Díganme si con este calorón que está haciendo no se les antoja un postre fresco al mismo tiempo que sea muy fácil y rápido de hacer Bueno pues el día de hoy voy a preparar unas fresas con crema que quedan bien ricas Así que quédense viendo este vídeo y les muestro cómo las preparé Estas fresas con crema se preparan rapidísimo así que vamos a empezar poniendo en un recipiente amplio Una lata de leche evaporada de 339 mililitros También le vamos a agregar dos tazas de crema, crema ácida o crema de leche como tú la conozcas Y para endulzar esta crema voy a estar utilizando una lata de leche condensada de 387 gramos Puedes endulzar con azúcar pero la verdad es que la leche condensada le da un sabor mucho más rico Ahora por último y para darle más sabor vamos a agregar dos cucharadas de esencia de vainilla Y ahora sí vamos a mezclar muy bien Y listo una vez que ya se mezclaron muy bien los ingredientes así es como queda nuestra crema muy cremosita Ahora la vamos a llevar al refrigerador mientras vamos a preparar las fresas Yo voy a estar utilizando dos libras que es un poquito menos de un kilo Las puedes cortar en rodajas, en cuadritos Yo las voy a partir solamente en cuatro partes y las fresas que estén más grandes las partiré en seis Ya que terminamos de cortar todas las fresas las vamos a agregar a nuestro recipiente que tenemos con la crema y mezclamos muy bien Y listo amigos pues así de fácil y de rápido se preparan estas fresas con crema Ya si ustedes quieren se las pueden comer de una vez pero saben mucho más ricas si las refrigeran Así que yo las voy a llevar al refrigerador por lo menos dos horas Una vez que ya refrigeramos nuestras fresas con crema así es como quedan Puedes ver aquí que la consistencia de la crema queda más cremosita, más espesa Y saben bien ricas, son muy refrescantes, perfectas para esta temporada de calor Ahora ya nada más las servimos en unos vasitos Y si quieres puedes decorarlas con un poco de crema batida y les pones encima la mitad de una fresa Y listo amigos pues ahora sí a disfrutar de estas fresas con crema que quedaron buenísimas Es un postre fácil y rápido de hacer así que espero que les haya gustado mucho la receta del día de hoy Gracias por haberme acompañado una vez más Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!